qué tal octava etapa del giro de italia 2020 y una etapa con un final muy abierto una etapa que va a transcurrir prácticamente en su integridad junto al mar ojo al viento dos partes bien diferenciadas la primera parte los primeros 90 kilómetros totalmente llanos hasta llegar a ese puerto de segunda categoría momento en el que nos separaremos un poquito del mar para luego volver a caminar al paisaje azul del mar del paisaje azul del agua no en esa segunda parte tras superar ese puerto de segunda categoría a una etapa una zona más quebrada una zona con menos metros de kilómetros o menos kilómetros llanos así que vamos a ver porque digo es un final muy abierto con ese punto de segunda categoría donde se puede endurecer la carrera donde pueden hacer que los sprinters pierda el contacto y donde se puede como digo bueno pues a hacer o limitar que tengamos una llegada masiva también a falta de 10 kilómetros hay un pequeño muro de 2 kilómetros al 9% 20 y media máximas del 17 por ciento se ponen a prácticamente a 10 de meta así que a partir de ahí será terreno llano favorable camino de la línea de meta así que vamos a ver porque hoy podría ser un día para sprinters también pero no está tan claro es un final muy abierto es un final donde una escapada de calidad podría llegar donde hombres de segunda fila podrían saltar en ese muro a falta de 10 kilómetros para la línea de meta vamos a ver porque como digo octava etapa del giro italia y vamos llegando a ese primer día de descanso y vamos a tener uno de los finales más abiertos del giro donde yo no sé si ustedes tienen alguna predicción pero donde yo se me hace complicado hacer alguna alguna predicción de lo que puede suceder hoy